hola amigos me van a limpiar los oídos pues sí os voy a hacer un vídeo de cómo limpiarle los oídos a un conejillo que tenéis en casa de mascota todas las semanas es importante hacerlo todas las semanas y acostumbrarle desde que es pequeño una de las cuestiones fundamentales es utilizar sustratos limpios sustratos que no levanten polvo y sustratos que no críen ácaros a mí personalmente el que más me gusta es el sustrato de papel de periódico que le podéis ver aquí es un sustrato que además cambiándolo frecuentemente la verdad que da muy pocos problemas ni de alergias ni de que levante polvo y además es uno de los más limpios que hay y os preguntaréis que necesitamos para limpiarlo pues dos cosas bastoncillos y el limpiador auricular el limpiador auricular puede ser de cualquier especie se adapta muy bien bueno si lo encontráis de roedores perfecto si lo encontráis de lagomorfos perfecto lo encontráis para aurón perfecto a mí me gusta mucho este que tiene un pequeño aplicador para meterlo dentro de la oreja del conejo pues bien hay dos técnicas al mismo tiempo la primera es cogemos levantamos la orejita y le echamos dentro bien después haremos un pequeño masaje para mojar bien toda la cera ves que yo a popi le tengo acostumbrado se lo hacemos todas las semanas y no se molesta para nada porque ya está digamos que su cuerpo ya está acostumbrado a que yo le haga este tipo de ejercicio voy a coger el bastón y lo voy a introducir para retirar todo el material sucio cuando metemos el bastón sí que es normal que se quejen un poquito porque el bastón es bastante molesto entonces vamos a retirar toda la porquería que podamos cuando este procedimiento lo hacemos semanalmente ciertamente se acumula muy poca cantidad de material de cera y la verdad que es muy cómodo es mucho mejor hacerlo poquito a poco todas las semanas que no dejarlo dos meses e ir a limpiarlo cuando ya está sucio el cúmulo de suciedad de cera y material de desecho en los oídos puede acarrear otitis y puede acarrear problemas infecciosos serios que luego tendréis que tratar en el veterinario por tanto es mucho mejor hacerlo semanalmente y acostumbrarlo todas las semanas poneros un día a la semana en el que hagamos esta esta gestión para el oído izquierdo vamos a usar otra técnica podemos coger el bastón lo vamos a rociar de limpiador y después lo vamos a introducir en la orejita del conejo es muy común que veáis veis la patita de atrás fijaos como la mueve como si estuviera tocando la guitarra bien eso es porque le hace cosquillas cuando mueve vigorosamente la patita de atrás tiene cosquillas y es un movimiento reflejo y ya tenemos la orejita perfectamente limpia para una semana verdad muy bien pues nos vamos a despedir amigos muchas gracias gracias